Desde Villamaría City, uy, juidero calentón pa' allá, eh. Guau, 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 qué chapón. Young Gatillo, vamos al mambo, dinos a ver. Sí o qué, suéltale el coca, no vino a ver mucho. Villamaría representa. Ramón estilo en la casa, dime. Imperio en la casa, oye, como que dice, oye. ¿Duro? Ahora, con este compás, ven moviendo el cuello. En la pista DJ Scott, ya cruza a récord el sello. Young Gatillo pone rap, neto capitaleño. Mientras musiquito atrás, sirve un trago, el rollo leño. Si no sabes, echa pa' acá, que sin mente yo te enseño. Sin traición, que esta es mi pasión desde pequeño. Por lo que lo he dado todo, sin poner pretexto. El sueño que no me deja dormir cuando me acuesto. Una parte se la debo al gueto, con lo que me enseño. Gracias a eso, no cojo rebote ni en balonceto. Ahora soy más callado, un poco más discreto. Ya que muchos confunden la cobardía con el respeto. En mi lado, la vida me enseño estar solo. Praticando mi deporte, sin corte te pongo croro. Tenía que ser un freestyle, termino siendo un desahogo. Escribo todo con el corazón, como loco Coro Scope. Dime. Déjalo ahí, manito, creo que voy a seguir montando pila. Yakuza Record. Yakuza en la casa. Y llamaría a represent John Gatti. Muy. Oye, que lo que es. Vale. Aunque se me caiga la pupila. Sigo madrugando y escribiendo pila. Bajándole pila. Hay que encontrar de mi contrapila. Tú que me tiras. Me vete en condi derejomila. Me di cuenta que eres de mentira. Y tu rabia fingía gira. Como pelota en brota, que tú no das nota, chota. Yo no he cambiado, todavía vivo una vida loca. Si tú fueras más civilizado, te calla la boca. O no sabes que hay que hablar mucho, pues, ¿qué le toca? Hippie, quédate happy, tranqui, pa' que no te piquen, viste. Los ojos rojos no es culpa con un tibiti. Se te notó la D, más poco de moviste. Si no quieres que la sangre aquí se alpique. En Villa María no quiero aguare como tú. Pero una pa' yo la dan. Hasta el de hacer pupuca, pu. A ti y a tu coro no se les da porque no son de na'. Y al final lo que viste en Camus, vi. Yo hace mucho que me se tapa. Desde cien los temas que yo tengo acá. Gente que te frenan y te matan. A mí nadie me compra con letra barata. El que quiera fuerza la mata, pues no me está la pata, papa. Para na' que al final terminan siendo guardi. Por culpa de un L.O.L. que se le mete en la nariz. Aún así yo seguiré. Si tropiezo me pondré de pie. Pero ustedes conmigo nunca se comparen, buddy. Yo un gati. Nuevo Dora, los muchachos dicen capital es capital. La cotorra que usan los muchachos de aquí. No falla, ese muchacho está demasiado bien. Yo un gatillo. Ese muchacho está bien, yo un gatillo. Muy, muy, muy bien. Mano mío, jacuzzi, todo el mundo. Sí, sí. Ramoncito. Déjalo ahí, mary. Ramon Estilo. Sí o qué. Suéltasela. Suéltasela, Dios nabajo. Villa María City en la casa, eh. Dile letra por ahí. Ven pa' que te teletransporte. Con esta merca que no tiene corte. Esto llegó sin pasaporte, directo del norte. Tu mujer más mala que la carne de cocote. No me conocía y me vio. Y en preso ofrecerme golpes de cintura. Y aunque la cosa te dura, siempre uno josea lo de la ñabaca y la montura. Ese día le di de baja, me defié en una. Y después le bajé en alcaparra y aceituna. Deleite. Digo, yo no ando en esos paquetes. No me confundo, no todo el mundo tiene este piquete. Se pusieron a montapilas. No lo quiero a mi lado, bacalao. Al lado de ustedes yo soy un filete de mero. Voy seguro, no me desespero. Ni por fama, ni dinero, ni por cuero. A los que me querían broquear, les reitero. Dijeron que me iban a parar, yo todavía aquí sentado lo espero. Con un arsenal de letras en el cuaderno entero. Y en señales que no eres juguete, de ahí ahí lo quemo. Yo no sé lo que te dijeron, mi broque viejo este. Después de las 12, todo el mundo con su chipero. Parecen vaqueros y no es montarte para que quiero. Pero si coronaste, mejor pasa tu vaqueo. Que andan unos menores en chapeo y unas menores en juzqueo. Que si te mangan, te dejan feo. Y ahí sí es feo. Y ahí sí es feo. Déjase ahí el color. Ok. No me lo pares. No. Es que yo sabe que tú estás con un manito. Dale. Oye, ¿qué es lo que? Dime. Que el bloque está que arde. Sonaron par de disparos. Y tú estás claro que si jalaste Pancho por fuera de Valdes. De tanto que brincaste. Yo pensé que tú estabas ensayando un baile. Así se brega en mi zona y se corre la calle. Los menores activos en pichaderas de las valles. La menor y los chapones que andan atrás de los Tigers. Tú no te la sabes. No. Pues no le ensayes que aquí te desaparecen. Y dudo que alguien te jalle mejor que te comporte en mi bloque. Que Villa María no sé en el tuyo. Pero aquí se vive el día a día. Los vecinos son la alarma para policía. Y se desarman que vienen en busto y en palomería. Tú me vas a hablar de lo que yo he vivido y he hecho. He visto desafinao dándole a otro en el pecho. A la chama le quitas la cartera por la ventana. Con el drama que en el concho él también iba derecho. Que tú me estás enseñando. Observa para que entiendas. ¿Qué me estás diciendo? Escucha para que aprendas. Mira aquí el luz abridá y no te lleves de la apariencia. La decisión y el valor no se compran en la tienda. Atienda tu cartón. Mira bien a quien te ofenda. Que aquí ya está que por dos se te arme un chimi de pierna. Pues te pregunta ¿por qué Tigueras es reina? Por la menor el melón con cherry. Peluche, carnita tierna, al menos de 16. Fuma y cree que se gobierna. Anda atracando por ahí otra arma que se fue a la mierda. Disculpa mi contexto. La forma en que me expreso. Que el país se está hundiendo. En droga y en delincuencia. Que jodienda. Tigueras empatados, Tigueras matados. Qué lío. Tigueras movidos, Tigueras cogidos. Tranquilo, piojo. Que el peine pasa, mijo. Tú no te vas a morir si los vagabundos y el puente aún siguen vivos. Lo que quiero que escuchen mientras que esto le doy oído. Que yo no sé en qué lío situación tú te has metido. Pero escucha bien lo que te digo. Vas a un tigre muerto. Mejor si un paro igual yo vivo. Los que son sanos en la tarde. Son peligrosos en la noche. Cuidado que el le alza la mano. Te pueden frenar en un coche. Pégate par de disparos y de sangre va a un derroche. Tú tranquilo, yo nervioso. Y es que no conocés bloque. Tú no coges aire, muchacho. Le bado un poco de agua para que no se quille. Tú no coges aire. Hola, de nuevo. Quiero que hay. Vamos allá. John Gato. Ahora sí. Y yo me haría represión nueva. Y un gatillo. Y un gato. A veces me pregunto si valió la pena. Hueter y Alfonso Pampán están cumpliendo esa condena. El que muerde la mano, que la de comer se muere. No lo inventé yo. Esas son reglas del sistema. Anda firme. Pa' que no te desenfoques. No cojas ningún computer. Cuidado de quien te lleva. Hoy en día grita auxilio. Hasta el hijo de Rick Arena. Acusado de un homicidio. Sin tener ninguna prueba. Lo único que se prueba. Que el país está tan jodido. Es por la culpa de la pata. Que cojean. Si está contento, ríe. Si está triste, llora. Goza. Salta, brinca. Vive. No te detengan mientras puedas. Cuida tu futuro. Atiende tu legado. Por eso se le ha recordado. Eso es lo que se queda. Empieza a quererte tú. Olvídate del que te quiera. En un final el suelo único que uno se lleva. Lleva tu frente en alto. Y ponlo en alto. Hay que tus proyectos pa' atrás retrocedan. Nunca le pare. A los que tus vidas critican. Siempre te llevarán pendiente. Hasta el día en el que mueras. Consciente que hay un día allá arriba. Que te guía y que te cuida adentro y afuera. Y aunque un día no aparezca. Para comida ni cena. Dale gracia como quiera. Lo que no es manzana espera. ¿Quién diría? Que el bloque se iba a poner con mirada. Que no se puede caminar. Ni a las 12 del día. Porque las balas perdidas no tienen ojos pa' mirar. Y al doblar lo que te pueden quitar. Lo que tú traías. Siempre para así por un callejón va a pasar. Total. Es normal vivir de la palomería. Los policías cobardados ni quieren salir a trabajar. Lo que le dan mensual no le dan ni para comida. Aparte de la calle entra una parte de una lana. Más de lo que él gana. Con eso convive el día a día. El que se lo está buscando y no está guardando. Y se lo está bebiendo es porque tiene su mente vacía. Tú que estás rulay. Que te lo busca por ahí. Yo no estoy en tus zapatos. Yo no te puedo juzgar. Pero tú que estás rulay. Lo que te tiene que cuidar. O si no, no va a durar nada. Como Ginny Light. Me jogante. Sin saber nada. En una silla de ruedas. Una bala perdida metió en una caja Esteban. Que tú eres un tiguerón que de consejo no te lleva. Coño. Pues tú no viste cómo matan a Alcaeda. Cómo mataron a Jeffrey. Y cómo le dien a Ale. El sicario Valle que ni lo dejó que jale. Más de un año que no sale. Omar de la victoria. Y descansa en paz para chicas. Dios la tenga en su gloria. Este verso se lo dedico. A tú el dominicano. Que se dejó echar mano y lo federico. Y la cumplió en la roca. Aunque le dien de puertas. Sigue joseando aquí. Esco en Santo Domingo. Este verso se lo dedico. A tú el que haciendo una vuelta. Se dejó mangar por el equipo. A los que a Yanan y le pusieron. Están haciendo 20, 30 o 10. Por la culpa de un tipo. Y eso pasa ya en Villa María. En Villa María, man. En Pila de Guidero ya. Ramón Estilo. Y eso que no te voy a cantar de Villa María. Ramón Estilo en la casa. Imperio Records. ZZ Mosiquito en la casa. Yakuza Records. Es una compañía. Tiene Dembow pegado durísimo. Guau, guau, que chapón. Un millón de viewers ganan. Conmigo solo. Y el ritmo con Roche y Buloba. Y Seki Bicini matando en la calle. Número uno. Gracias a Dios. Y entra tú. Vamos a meter y a ver. Más o menos. No Dembow. Dembow, rap. Un poco de trá. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale ahí. Si me sale ahí. Vamos a ver. Dice... Coño Imperio, se me va la guagua. Dile a todos estos cuares que a mí no me jodan. Ando atrás de oro y de dólar. Ligando el jarabe con la soda. En los pies tengo la yorda retro. Y en la cintura una que se soba. Ellos todos quisieron frontear. Me subían a nada como galleta de soda. Estoy tranquilo en el bro que chilen. Siempre vaqueando lo que se asoma. Haciendo par de vueltas maromas. Representando a la mafia boba. Sanaría bobona y se tiró la poli. Solamente encontré el aroma. Yo con una choli de esa malona. Que tiene en los pechos lleno de silicona. Yo no le echo nada. Y me ven con la manada y hasta se encojonan. Ey, no se pongan carnadas. Recuerden mi zona. Siempre está activa la llorona. Tú ni nada de lo que tú digas ni hagas. A nosotros impresiona. Preguntar y al bobo. No hay amigo. Ahora es del bobo. Hasta rezona te abandona. Yo voy a ver. ¿Qué tú vas a hacer si te fregan lo peligroso? Más que no tiene una luz. ¿Qué te da pa' cagarte cuando está nervioso? Yo no retoso. Ah, ni el relajito. Así como los viatos calladitos. Fue que tiraron a Pedro en el pozo. Bien. Yo en mi tiempo me gozo. En un chelo de reposo. Tu mujer quiere que sea su esposo. Dicen mis pieles de ovejas. Por dentro soy lobo. Pero con la fuerza de un oso. Agilitoso, comodinoso. Mientras más bravo me la gozo. En una pista de cost vine a dueñarme del negocio. Tengo grama de caballo y talco de bebé. Talco de bebé. Te da yo de esto y ni te puedes mover. Ni te puedes mover. La merca que tengo es más dura que la pared. Que la pared. Te da yo de esto y ni te puedes mover. Ni te puedes mover. Le meto otra ahí. ¿Qué quiere querer? Dale. ¿Qué dice? Dale. Si o qué. Villamaría represento. Oye que lo que es. Vamos a romper. Ya vamos a terminar con este. Oye como que dice. Dice. Tú te crees, Jorge Hogan. Porque mete estos tipos de drogas. Mete esto en tu memoria. El tigre no es el que coge, nada llora a victoria. Tigre, tigre. Se mantiene con su conciencia limpia. Mente de zanahoria. Produciendo el peso sin hacerle daño. Ni recibir regaños de personas. Fría en su zona. Porque si no suena. Verá. Los vecinos nunca lo traicionan. Prefieren tirar dos mil toallas. Antes que primero ponerle una lona. Piensa como tú te expresas. De quien tú abras y a quien tú mencionas. O te pueden dar una sorpresa. Y en esa tu alma tu cuerpo abandona. He conocido. Gente bacana. Gente sincera. Gente paloma. Que han tenido penes bananas. En vez de estar mono. Se vuelven monas. Aún así sigo con ganas de ayuda. Par de pana para hacerle la lona. Aunque a veces lo pienso. Porque el bloque de ande yo vengo. Está lleno de gente paloma. Ignorante. Deja que yo le eche el guante. Hablando cosas que no son. Esto yo no lo hago por posición. Le voy a tumbar a la guija de un pecozón. Para mí usan panty. Los primeros que están vociferando a quien soy. Soy el artista revista. Y como es mi guita. Los veo a todos de donde yo estoy. John Gatti. John Gatti. Villa María City. Sí o qué. Esco. Ramón del Tilo. Ramón del Tilo en la casa. No fallamos. Sí o qué. Ya que usas récord. Gracias por la oportunidad. Esco. Para mí un placer. Soy fanático tuyo. No aburto. Dale con Dios. No, demasiado fuerte. Él está bien. John Gattillo. Él está muy, muy, muy súper bien. Él está duro. De verdad. Y es el. O sea, la consistencia que hace el maestro. Yo nunca me voy a quitar de ahí. Esa es mi convicción. Tú sabes de que eso es lo que funciona. Y cuando tú tienes unos códigos frescos de la calle. Esos códigos así como que todo el mundo le cae atrás. Porque todo el mundo es fácil. Tú no tienes que descifrar. No tienes que buscar un diccionario. Para tú entender lo que él te está cantando. Él está bien. Claro que sí. Consistencia. Por ahí. Si usted dijo que por ahí es por ahí. No se doble nunca. Dele por ahí. Llévese de mí.